¡Gracias! Hola, ¿cómo estás? Soy Miguel Reyes, el encargado de mostrarte cómo tocar tus temas favoritos. Y ahora vamos a hacer soltera. Pero, 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 antes que nada vamos a poner el capo traste aquí, en el quinto traste. Colocamos. Ahora sí, para hacer este tema, vamos a necesitar tres acordes. Re menor. Mi menor. Y La menor. El ritmo. Vamos a hacerlo así. Tres, cua. Golpe arriba. Golpe abajo. Golpe arriba. Golpe abajo. Tres, cua. Tres, cua. Tres, cua. Tres, cua. Practiquemos un poquito el ritmo con los acordes. Tres, cua. Música Y ahora, para practicar el tema, vamos a tocar un pedacito de la canción lenta pero con la música de fondo. Música 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 Música